Lo hemos trabajado en comisión, lo que presentaron desde el oficialismo, desde el radicalismo puntualmente. Sí trabajamos y charlamos que hay muchas cuestiones que ya están establecidas o bien en la ley provincial, nacional o en la carta orgánica, pero nos parecía también importante, como lo remarcamos en la sesión, dar un paso más y reafirmar estas cuestiones que hoy la sociedad demanda cada vez más, y que creemos que le hacen mucho bien a la política y que necesitamos, los que hacemos política, los dirigentes, tomar esta responsabilidad. Puntualmente la ficha limpia, pero la ordenanza es mucho más amplia, el establecimiento del código y la posibilidad de tener un instrumento local cuando las elecciones no vayan junto a una provincial o nacional. Nosotros cuando fue presentado este proyecto a través de tres afiliados de la Unión Cívica Radical, lo hemos analizado cada uno de los bloques por separado, después en conjunto también, y bueno, hicimos unas pequeñas modificaciones en uno de los artículos que tenía que ver con la edad, pero dejándolo abierto para una próxima modificación de la carta orgánica municipal, y bueno, creo que sí que es un avance que es muy importante para la localidad. Está bueno también generar un primer avance en esto para también plantearnos nosotros como ciudadanos referente en la zona, en la región y por supuesto en la provincia. Pero insisto en lo que te digo, creo que está interesante todo lo que venga a innovar, lo que venga a sumar, pero sobre todo lo que dé respuesta a las demandas de la sociedad.